Hola, soy Gonzalo Pastrana de Afulic, amigo de la Fundación Lelvar para la investigación en la lucha contra el cáncer. El motivo de la visita al programa de Marisa es para comentarles un poquito, hacer un panorama general sobre las actividades que estamos realizando en nuestra institución y comentarles sobre los próximos eventos que se vienen y lo que hemos realizado durante el transcurso de este 2015. Nosotros nos dedicamos a juntar fondos que son destinados al laboratorio del Instituto Lelvar en Buenos Aires, los cuales son usados para trabajar en la investigación de la vacuna contra el cáncer. Actualmente tenemos nuestra sede en la ciudad de Río Cuarto. Estamos con unas buenas noticias expandiendo nuestra causa a otras provincias, haciendo socios en la provincia de Córdoba, San Juan, Mendoza, la verdad con muchos objetivos cumplidos y con muchas metas por delante. Muy contentos sobre todo por el apoyo de la gente de Río Cuarto y Zona que siempre tiene para con nosotros. Para hacer un repaso general de lo que hemos hecho en este año, hace aproximadamente un mes tuvimos la visita del artista internacional, el ex cantante de la banda Camila de México, Samo, que dio un recital a beneficio en el complejo multiespacio. Ahora estamos con lo que sería el envoltorio solidario para el Día de la Madre, el tercer domingo de octubre. También vamos a tener una muestra de arte a beneficio que se realizará en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad de Río Cuarto. Y lo más importante, lo que más énfasis le estamos poniendo, con muchas ganas, que es lo que mejor se viene más rápido, es una obra de teatro a beneficio en el Opus, en la calle San Martín. La obra va a ser un unipersonal de María Valenzuela, que se llama Se nos fue María y mi vida es un caos. Es un unipersonal cómico muy, muy lindo, que hace hincapié en una mujer adinerada, la cual se le va a su empleada doméstica. Y bueno, empieza a tener varios problemas y la verdad es una obra muy buena para reírse. Y sobre todo el fin de esto es poder ayudar a esta gran causa, como es la lucha contra el cáncer, que es algo muy importante, una enfermedad que últimamente ha crecido mucho. Y yo creo que la gente de Río Cuarto y Zona nos va a seguir apoyando en esta lucha. Las entradas las pueden conseguir en el Opus Teatro, si no pueden consultar en nuestra fanpage, que es Afulic ONG, o alguno de nuestros voluntarios de la institución. Lo que les pido es la colaboración de siempre que tienen para con nosotros. Me pone muy contento a mí como integrante de Afulic, de la comisión directiva, de todo el voluntariado, que nos pone muy contentos todo el apoyo que recibimos año tras año en lo que es este proyecto, que va creciendo inmensamente y a pasos agigantados. Y todo esto, más allá del trabajo voluntario que tenemos todos nosotros, es por el apoyo de la gente. Esto es un trabajo voluntario, no tiene ninguna rentabilidad económica, pero nosotros lo hacemos con muchísimas ganas y nos pone muy contentos todas las noticias que vamos teniendo. Que bueno, próximamente las vamos a poder compartir con ustedes, que son los que siempre nos apoyan, haciéndose socios, voluntarios y demás.